Una sensación de merecer me persigue sin cesar Un exceso de valoración me pudiera confundir ¿Dónde estás? Que tampoco sé te ver ¿Cómo admitir? ¿Cómo ver con vida? Lo que no es repetición Si la maldita elección, la posibilidad es la sola solución Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una gentilidad moriré Por fin la idea original se funde con la piel Pues tan escena con tal precisión que me llega a convencer ¿Dónde estás? Que tampoco sé te ver Es una forma de mediocridad que me niego a coser No tengo nada que perder para mal o para bien Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una mentira moriré Me puedo abandonar y olvidar que estoy aquí Gesticular, descomponer, aunque no pueda dormir Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una mentira moriré Me puedo abandonar y olvidar que estoy aquí Yo sé te ver